¡Oh, oh, 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 Rosetta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No te das cuenta que no estás sola, que tienes contigo, Rosetta. Ya no eres niña, la gente te adora, no llores, sonríes, Rosetta. Poema de amor, canción completa, así te encontré, Rosetta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Rosetta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La vida te llama, sigue con ella, que un día tendrás tu estrella. Tus labios me engañan, tus ojos me cuentan, mis sueños de amor, Rosetta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vive con ilusión que el corazón nunca se muere y no vuelvas nunca a jugar ni hablar de amor tan solo por hablar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 No llores, sonríes, roseta Ay 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 Gracias.